Y a Sone se hace presente y quiere entregarle en esta gala a San Francisco de Asís y a los jóvenes que están liderando este proceso acá, jóvenes en acción, dos danzas del taller de marimba que se está dando acá en Sushu Filme. La primera danza que vamos a interpretar ahora es a ritmo del andarele. La primera danza que vamos a interpretar ahora es a ritmo del andarele. La primera danza que vamos a interpretar ahora es a ritmo del andarele. La primera danza que vamos a interpretar ahora es a ritmo del andarele. La primera danza que vamos a interpretar ahora es a ritmo del andarele. La primera danza que vamos a interpretar ahora es a ritmo del andarele. Si yo lo dejo, no me lo muevo. Si yo lo dejo, no me lo muevo, no me lo muevo. Si yo 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 lo muevo, no me lo muevo.